hola mis hermosos bienvenidos a otro nuevo vídeo de este canal super chanel y como siempre les recuerdo si aún no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia la hermosa dominicana y animadora de despierta américa francisco a la chapelle permitió que su fanaticada le hiciera varias preguntas en su instagram y de todas las preguntas hubo una muy cómoda pues veamos a continuación muchas gracias llena mi corazón con ese mensaje esa es la idea yo solo quiero que siempre vean que si yo pude llegar a este punto de mi vida donde estoy ustedes también pueden amén 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 y todas las recibos que se multipliquen y que se te regresen me mando un besote pues la verdad no ni me interesa más o menos como mi marca me encanta tener mi boca chica me fascina me hace diferente mención a mi otra boca chica por ahí bachata 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 dilo bachata 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 dilo bachata 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 dilo bachata bacha bachata 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 ¡Suscríbete al canal!